¡Suscríbete al canal! de esa fuente de luz ¿Que sería donde? ¡Quiero que me den un poco de su energía! ¡Que bacán! ¡En serio parece la Genkidama! Genkidama, Genkidama ¡Quiero que me den un poco de su energía! 2 用 deadline ¡Suscríbete al canal ¡Ah, ah! ¡Muy! Tal vez no se vea bien en el video Y no creo que vayan a poder ver lo que yo estoy viendo Pero ese punto de ahí Ese punto de ahí es la luna Y yo la puedo describir que es una luna amarilla La luna está amarilla Súper bonito Lástima que las cámaras todavía no pueden captarlo Y yo la puedo describir ¡Suscríbete! 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 ¿Qué tal? Yo soy Bayron, ecuatoriano Y ¿se creían que yo estaba muerto? Pues Sí, lo estoy. Estoy metido en grandes problemas Pero, bueno, les compartiré eso en otros videos Por ahora quiero compartirles un poco de mis experiencias aquí en Japón y resulta que estamos en la famosísima Golden Week es decir, hay un periodo en el calendario japonés en el que hay varias vacaciones nacionales entonces hacen un puente y se llama Golden Week como que la semana de vacaciones y se toman esa semana para tomarse vacaciones entonces en esta ocasión vine acá no porque quisiera sino porque tengo que escribir un reporte estoy estudiando Shinto y en Shinto estudiamos lo que es el templo de Yasukuni Yasukuni es un templo en donde todos los templos en el Shinto tienen como que un dios que tiene algún poder o alguna cosa y entonces hay dioses para bendecir los caminos hay dioses para bendecir que te vaya bien en los viajes dioses para que mejores tu salud y en este caso pues el templo de Yasukuni es un templo en el que los dioses son aquellas personas aquellos guerrilleros, aquellos militares japoneses o que murieron en la segunda guerra mundial el que son los héroes en las que... o sea los japoneses héroes los militares que dieron la vida por su... este lo siento que dieron la vida por por su país Y ellas se convierten en héroes Entonces se dice que aquellas personas que mueren por su país Aquellas personas que mueren por Japón Los japoneses que mueren por Japón O incluso si eres un extranjero creo y mueres por Japón Pues automáticamente te vienes acá a Yasukun Y tú te vas a convertir en un dios automáticamente Este es un templo que es bastante controversial Porque también hay como que dioses Hay como que personas extranjeras, chinas o coreanas específicamente En el que se convirtieron en dioses Y sus nombres están por una de las lápidas Por ahí no sé en donde esté Los nombres están escritos De esas personas que murieron en la segunda guerra mundial Incluyendo chinos y coreanos Y hay personas que se oponen a eso Especialmente Corea o China se oponen a eso Entonces No sé cómo resulte eso Pero el caso es que El caso es que es muy controversial También pues el emperador Que hay veces que visita este templo Pero el primer ministro El ministro Abe Este ya no ha venido a visitar No sé qué La verdad es que para serles sinceros Me fue difícil entender esa clase Y ahorita resulta que me decidí a hacer un reporte Un reporte de este templo Porque tengo que hacer un reporte Pues solamente para la clase Entonces vine porque Bueno, estoy ahorita en Tokio Y es cerca de Tokio Y también vine para hacer el reporte Entonces más que todo quiero ver Qué es lo que hay Y escribir el reporte acerca de eso Son cinco páginas Más que todo Señor papá Señor papá Entonces Más claro Vine acá a hacer deberes En pocas Y a compartirles también Acerca de lo que yo estoy viendo Entonces a ver qué es lo que veo Un poquito Compartirles un poquito De mi conocimiento Y de lo que veo Pues veamos qué es lo que ¿Ok? Ok Y bien entrando en la entrada Uy, qué redundante y estúpido que soy Podemos ver El sello de la familia japonesa Es el sello del emperador Desde ese sello O sea, cada una de las familias En Japón Tienen un sello Tienen un sello Que representa La familia Es el sello de la familia Es el símbolo de la familia Y este cada familia tiene uno Entonces Pero se puede decir Se podría decir que Del De ese sello Del sello de las flores Son 16 Las conté una vez Este De ese sello De esa familia Se ramifican toditas Las demás familias Se ramifican toditas Los demás Este Sellos familiares Y apellidos Eso en japonés Dice Come on Come on El El sello Sello Ese sello en japonés Dice Come on Sello familiar Hoy hace un especial calor Pero así Mal plan Por lo que Veamos Y ahorita como estamos en mayo Pues ponen las carpas ahí Carpas Si Los peces son los carpas Porque son Es el símbolo de los niños Esto es como que cerca del niño Algo parecido ¿Dónde se fueron los míos? Hay bastantes personas rezando Yo también voy a rezar A ver qué es lo que hay Hay que ofrecer una ofrenda a los dioses Es decir A las personas muertas En la segunda guerra mundial Los militares Para que protejan Tienes un tío ¿Tienes un tío? Tienes un tío Tienes un tío Tienes un tío Tienes un tío Pero que aquí Incluso los animales Que pelearon Y murieron por Japón Se hacen dioses Un caballo Y un perro Si no se habían explicado Eso igual ¿Qué es esto? ¿Un museo? Tengo que comprar los tickets Para entrar creo yo No dice que estamos comprando No tocar Yo te quiero tocar El ferrocarril de Loyal Faro Cañones Te quiero tocar Gracias Buuuh No puedo tomar tantos videos que digamos porque está prohibido, si me ven, me mandan a la verga. No puedo tomar tantos videos que me mandan a la verga. No puedo tomar tantos videos que me mandan a la verga. No puedo tomar tantos videos que me mandan a la verga. No puedo tomar tantos videos que me mandan a la verga. No puedo tomar tantos videos que me mandan a la verga. No puedo tomar tantos videos que me mandan a la verga. No puedo tomar tantos videos que me mandan a la verga. No puedo tomar tantos videos que me mandan a la verga. No puedo tomar tantos videos que me mandan a la verga. No puedo tomar tantos videos que me mandan a la verga. No puedo tomar tantos videos que me mandan a la verga. No puedo tomar tantos videos. No puedo tomar tantos videos que me mandan a la verga. Que descansen en paz los espíritus de las personas que pelearon por Japón y díganle no a la guerra. ¿Por qué no nos podemos quedar tranquilos con un mundo en paz y tenemos que hacerle la guerra? Pregúntenles a las personas que tienen dinero y poder. Supongo que ellas tendrán la respuesta. Pregúntenles a las personas que tienen que hacerle la guerra. Y ya para despedirme en una última toma final. Me parece que alguien ha dejado una cámara ahí, poniendo, haciendo screenshots o lo que sea, o timelapses. Templo de Yasukuni, Yasukuni Jinja. ¿Templo o santuario? Creo que santuario se traduce mejor. Entonces ya visité este lugar, espero poder terminar mi reporte, son cinco páginas. Pero la verdad pasé bien y se aprende bastante. Cosas buenas y malas. Entonces no sé dónde vamos a estar ahora, pero por ahora vamos a seguir por aquí. Este, creo que les dejaré por ahora. No sé qué tan algo más salga este video y discúlpenme si es que fue corto. Este, muchas gracias por acompañarme otra vez a mis paseos por aquí en Japón. Y me hace un placer para mí compartirles mis experiencias. Deja tus comentarios y comparte este y mis otros videos a ver qué es lo que puedes encontrar. Este, casi me pise el carro. Este, les envío saludos desde aquí, desde Ecuador. Muchas gracias por acompañarme otra vez. Yo soy Bayron, un ecuatoriano en Japón. Y nos vemos la próxima. Chao. Chao.